Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere con sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que le van queriendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso muchacha lo partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí a la luz mayor de este mediodía ¿Dónde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida? Por eso muchacha lo partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples se las lleva el tiempo. Un aplauso grande para Laura, para Sergio, para Sonia Van, que ahora viene conmigo. Un fuerte aplauso para él, yo me pongo un todo arriba del escenario. Y ahora presento a este chico que me acompaña, Leonardo Chaulo. Un fuerte aplauso para él. Bien aplaudido, como responde. En la percusión le gustó este chico, Nicolás Baer. Otro aplauso para él. A ver cómo suena esa guitarra y ese bobo, ¿sí? Vamos a ver. A ver la guitarra. Se suma bruto. Un aplauso para Rolfo Rodríguez, los representantes oficiales. para la ciudad de las vidas y confitería de Amote y todos los integrantes de Amote que nos están sirviendo esa rica comida y para ustedes muchas gracias de verdad gracias por estar con nosotros gracias por compartir esta noche y nos despedimos con esta chacarra del duele de la rica de tu palo soy hijo de tu cuero soy el olerida o en la alcancía del tiempo el que se quedó de pie poniéndote el pecho no doble la soy silvestre de espuma cuando el tren se va miró las heridas la luna pensando tal en mi pago encuentre fortuna mi voz me señó cuando repartieron de mi no se acuerda dice que nunca me vieron que no soy de aquí que ya no tengo remedio soy el oleridao el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva camino hacia el sol para curar las heridas una herida soy buscando el salario maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando mi fuego soy el que quedó en medio de los ranchos cuatro delfía o amate y guiso inventado hambre y revirión fueron creciendo en mis manos no quiero de más quiero lo que debío al mante trancao y a torcerle el destino levántate cabo que aquí canta un argentino soy el oleridao el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva camino hacia el sol para curar las heridas fuertes, 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 fuertes de aplauso